forma usted que es del campo no me llama este esta clase de mango pero qué nombre le pusiera usted y eso por qué yo le pusiera mango camarón y por eso tiene doble sabor a zanahoria y a mango porque es ya sé cómo se llamaría yo sé yo sé cómo se llamaría mango carmen mango carmen rico porque porque todo se lo comen y hay un halago que no ve el montón de mango desea comértelo sí o no o sea que es cierto aquí ella tiene un punto muy importante como la mayoría todos la desean pero se lo comen porque mira todos así que yo te vas a caer ella sabe lo que tiene mire de henry se corrió en arriba que bote henry cuál es tu fobia a las cosas grandes y a qué le tienen miedo y son de la de la negrita parece picada de un zancudito cuando pican fíjense que pueblo atención por favor yo les prometí comida así que ordeno al diablo donde está la comida pueblo yo le prometí a ustedes comida a este lado así que ordeno al diablo que nos alimente que mire porque le están botando el banal a las abinadas lo están haciendo así va usted a aquel que a ellos les va a gustar que le vayan a fregar la casa de ellos eso le digo yo al diablo mire aquel mire después se quejan que les pican demasiado grosero diablo aliméntanos por el poder de mi vara mágica ordeno al diablo que nos alimente con maná caído del cielo poner mano poner mano todos poner mano echar poquito en poquito que rico que huelen las manos echar poquito en poquito poner mano poquito para ti yo les prometí comida tiene que hacer que alcance para 40 personas tiene que multiplicarse que tribo coja dame ah esto te toca la cara te va a dar mire lo que me di mire lo que me di vamos a dieta y usted también eso está bien vamos a dieta solo para sentir el sabor está bueno yo soy me cayó del cielo uno entero meter la mano todos por favor meter la mano pero no aquí yo soy pobre no yo soy el pobre yo soy muerta de hambre yo ser muerta de hambre yo ser seca esa si es comida buena si hubiéramos traído comida mejor aquí no hubiéramos no es suficiente tú querer comida quien querer comida no ser suficiente yo querer comer a la gorda ay no te voy a comer a la gorda bueno entonces pueblo yo no le quiero quedar mal así que por favor su atención por favor pasen a la gorda la otra gorda aquí la podemos ensartar y asarte porque es la punta ok hagan un círcole por favor alrededor de la gorda gorda en medio no queríamos llegar hasta estos extremos pero pueblo yo sé que ustedes son un pueblo hambriento como haría hasta este joven todos tenemos hambre pueblo todos tenemos hambre así que yo a tenerse los esco para atacar yo a querer comer yo a querer comer yo a querer comer pueblo quietos pueblo quietos pueblo quietos tenemos que sacrificar a la gorda atención por favor atención por favor pueblo tenemos que hacer un sacrificio con una que nos ha acompañado hasta este momento pero pero tenemos que tomar una decisión o es ella o somos nosotros así que pueblo por el poder y la autoridad que me da la vara mágica yo ordeno yo ordeno que cada quien de ustedes pueblo todos pidieron una pieza así que pueblo cada uno lo que pidió se les concede en este momento lo que la pata la pata la pata la pata la pata la pata Pueblo es suficiente Es suficiente Pueblo Ya comieron Y se saciaron Ya comieron la porción Que ustedes pidieron No llenarme yo de la pasta Yo no llenarme también ¿Cómo te dejaron? Bien comida Bien revuelta Todo Ok Pueblo Continuemos nuestra marcha El hambre no va a aguantar No tenemos que llegar luego Porque la comida nos espera Al otro lado Pero si me arrancaron un pedazo Se molieron No Pero mire Pueblo por favor No patear el fruto del futuro Paterna quiere culote y camisita Yo dar culote Para que veas Va a alimentar a mi chivo Va a alimentar a mi esposo Que difícil es la presa Ella alimentar a todo el pueblo Ella está muy seca Hay para todo Allí no poder comer Porque entra la familia Todo encima de la Nayeli Y encima de mi cabrón Yo no tuve la oportunidad De morder nada 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 Una pata así Porque la sarca me la tenía A ver cuje Ok Pueblo Otro fruto más Otro fruto más De la tierra prometida Y esto que nosotros No sacrificar animales Solo una Este es el hijo Este es el hijo No es diferente Ella me acuja Este es tu hijo Paterna Este mismo Este es el bebé Paterna Pero yo tendría Amplifico Como el mismo Allá se incỡnó Pepetos No es que Ah sí El pepeto es diferente Este es Cuje Como bien grueso El pepeto Mi cojín es otro. Qué bueno es esto. Yo traer un regalo a alguien. Poner tu mano. Poner tu mano. Poner tu comida. Cerrar ojo. Cerrar ojo, gran india. Es ahí ya tener miedo. Cerrar ojo. Cerrar ojo, gran india. Abri tu mano. No, no, no. Cerrar ojo. India negra. No, no, no. Extienda sus manos y confía en el líder. Ok, ok. Cierre ojo. Extienda sus manos y confía en su líder. Ay, no, bicho. Nuestra próxima víctima. No, no, no. No, hombre, Wendy. Vos querer masacuata india. No, no. Yo pedirle al gran malo. Cerrar ojo.